Jesús Cáceres está con mayores detalles, adelante. Sí, así mismo compañeros, estábamos a punto de ingresar en vivo por el tema de la manifestación de trabajadores de la terminal cuando presenciamos este accidente de tránsito aquí, frente mismo a la terminal de ómnibus de Asunción. Es del lado de la salida de la ciudad de Asunción, una unidad de transporte de la empresa de la conquista, línea 13. Aparentemente habría arrollado a esta mujer, está todavía en el suelo. Hacemos también un llamado a las ambulancias del SEME que puedan acudir porque esto ocurrió hace instantes, compañeros, hace tres minutos aproximadamente. Están aquí ya la policía y la policía nacional y policía municipal de tránsito para tratar de acelerar el tráfico en esta zona porque es frente mismo a la terminal de ómnibus de Asunción. Vamos a tratar de hablar con el chofer de la unidad de transporte para ver también qué fue lo que pasó. ¿Qué tal en vivo? En vivo un ratito nomás para saber cómo fue que pasó. Ah, no. Viste que ahí no es la parada, papá, ¿verdad? No es la parada. No, no es la parada y no me quedé. Estaba atrás del 38 y ella vino y se quiso subir. Ah, se quiso subir. Y ahí... ¿Se quiso subir a otra...? No, no, conmigo, 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 a mí me hizo la parada, pero viste que ahí no es la parada. Es decir, quiso subir, voy a acelerar. ¿Te percataste cuándo quiso subir? Claro, le he visto, si no me quedé, le he visto, pero le he visto, pero se cayó. Ya, sí, ella se tomó, no sé si es por este o... Entonces, digamos, perdió un poco su pie y... Pero no se cayó, por este se cayó, por este. No es que se cayó el pavimento, gracias a Dios, pero si no le veía, Dios mío. Perfecto. Bueno, muchas gracias al chofer también de la unidad de transporte de la línea 13, quien ya comentaba que la señora quiso abordar esta unidad de transporte público. Como no es la parada, el conductor indicó que aceleró la marcha, por lo que la señora no pudo abordar y cayó al pavimento. Reiteramos, estamos frente a la terminal de Unibus de Asunción, todavía no llega la ambulancia, está guardando aquí en el pavimento. Vamos a ver también a otro testigo para ver si... ¿Qué tal, amigo? Un ratito nomás para ver. ¿Viste algo? No, yo no vi nada, amigo. ¿Para saber nomás cómo está acá enfrente? No sé un poco, señor, yo no vi nada. Dijo, ella está al pasar el pasaje y todo cayó atrás del piso. Pero... Ella iba a subir y arrancó con todo y ahí cayó. La cabeza lo que más se golpeó. ¿Volpeó la cabeza? Sí, la cabeza. Por eso que no pudo levantarse enseguida. Sí, así es. Otro testimonio también de los testigos que presenciaron este accidente hace instantes frente a la terminal de Unibus con salida de Asunción, del carril de la salida de Asunción, se produjo este accidente. No sabemos si realmente fue un arrollamiento, ya que la señora quiso abordar la unidad de transporte público y está quejándose la señora de mucho dolor, por lo menos aparentemente la cabeza fue la que llevó contra la estructura de este transporte público de la línea 13, por lo que hasta el momento permanece en el suelo, aquí en el asfalto. Bueno, acudieron ya la Policía Nacional, Policía Municipal de Tránsito. Estamos aguardando aquí, estamos escuchando a lo lejos que se acerca una... Vamos a ver si se acelera la marcha. Jesús. Todavía... Sí, señor. ¿Cuál sería el nombre, por si algún familiar esté mirando el canal? Vamos a tratar de verificar. Oficial, tenemos el nombre ya de la señora. Hasta ahora nos estamos recabando todavía. No podemos comunicar nomás a los familiares. Hasta ahora nos estamos recabando el nombre de la señora. Todavía, bueno. Nombre del ocho, Férez. ¿Conductor cuál es? Sería Aníbal Mendieta Riveros. Pero de la señora todavía no tiene... Todavía, todavía no estamos recabando. ¿Tiene documentaciones? No, seguro que tiene, seguro que tiene, pero hasta ahora nos estamos recabando los datos. Todavía no tienen el Roberto Mercedes porque hace instantes, hace, digamos, cuatro o cinco minutos se produjo este accidente. Está por lo menos hablando, dialogando ahí con un agente de la policía municipal de tránsito No queremos acercarnos, digamos tampoco mucho Porque consideramos esta situación por la que está pasando la señora Es mucho tiempo, se está quejando del tiempo que ella permanece aquí en el asfalto Así es que estamos aguardando en esta zona, transitada zona de Asunción La llegada de la ambulancia Cuando tengamos mayores informaciones con respecto a la identidad de la señora Regresamos con ustedes compañeros Perfecto Jesús, muchas gracias